Además, el gobernador Alfredo Cornejo en el día de ayer se refirió al reclamo que vienen realizando los familiares de víctimas de siniestros viales en cuanto a la tolerancia cero. Es que en la mayoría de los incidentes graves que se han producido en los últimos tiempos ha estado la presencia del alcohol como determinante para que ocurran este tipo de tragedias. Familiares de víctimas factales de accidentes piden por una ley de tolerancia cero de alcohol al volante. Hicieron su reclamo este lunes en la puerta del auditorio Ángel Bustelo mientras se desarrollaba el acto oficial durante la visita del presidente Mauricio Macri. No le cuesta nada a la provincia. Diputados y senadores no le cuesta nada levantar la mano porque si fuera por el pueblo mendocino lo harían. Yo no vivo en Mendoza, vivo en Buenos Aires, no soy de la provincia. Sin embargo a mis hijos no me los van a devolver. A Luciana a ellas no se la van a devolver. Y a todos los familiares de víctimas ninguno le va a devolver. Pero sí pueden ser ejemplo. En este caso, como es Córdoba. O sea, cuando van a Córdoba no se toma. ¿Por qué no tener un conductor designado para poder conducir y poder tomar sin impedirle nada a nadie? El mensaje que queremos dar a la gente es que sea consciente, que piense antes de actuar, antes de hacer las cosas. Esto no es prohibirle nada a nadie, sino simplemente prevenir y concientizar. De qué manera que la gente salga pero que se tome un taxi, que haya un conductor designado, que use un Uber, una Traffic. O los mismos padres, que eso también hay que pensar mucho en los padres, que agarren a sus hijos y los puedan llevar y traer. Estamos pidiendo justicia por todas las muertes que han habido en accidentes viales a causa del alcohol. Realmente es pedir para que esta ley se implemente, que Mendoza diga basta al alcohol al volante y que se sancione esta ley. Sería un ejemplo que Mendoza, como provincia vitivinícola, tenga esta ley que encabece a la ciudad. Bueno, y el gobernador dijo que esa medida que están pidiendo los familiares de víctimas de accidentes de tránsito es contraria a la actividad madre de la provincia, la actividad vitivinícola. Pero aseguró estar trabajando en un proyecto que modifique algunos de los artículos de la actual ley de tránsito en fundamentalmente endurecimiento con respecto a multas, sanciones e incluso días de arresto. Vamos a modificar la ley de tránsito, pero no con tolerancia cero. La tolerancia cero, en principio, todos los accidentes trágicos que han habido, la cantidad de alcohol en sangre que ha tenido ha sido superior al 05 de la ley. El 05 es una cifra razonable que no le hace perder la conciencia al conductor, el inferior al 05. El superior al 05 es, y los que hemos tenido han sido todos casos de uno, o cercanos al uno, o superiores al uno, y esos son los que han sido trágicos. Entonces, bueno, creemos que es perjudicial incluso para una de las industrias más emblemáticas de Mendoza. Entonces, no podemos entrar en contrasentido. Pero sí estamos planteando, porque estamos del lado de las víctimas, que hay que tener sanciones más rápidas, más veloces y más altas sobre la gente que conduce alcoholizado. Hoy la multa por alcoholismo es de 18 mil pesos, y entendemos que es muy baja, y estamos buscando, le vamos a dar precisiones después, porque lo estamos discutiendo, ya hemos tenido tres reuniones, en la semana entrante vamos a tener el proyecto listo. Estamos pensando en que tenga que ver con la capacidad contributiva, pero que se parezca más al código de faltas que hicimos.